Muy buenos días, estamos en el lugar de la noticia, donde nos encontramos con nuestros candidatos presidenciales que nos van a dar a conocer sus propuestas. Papá, ¿y usted qué va a hacer? Pues montarme en el carro para irnos para la campaña. Papá, si nosotros no tenemos carro. Ah, es verdad. Uy, jefe, jefe, mire. ¿Cómo así muestra a ver? Pues los huecos. ¿Usted sabe qué significa eso? Huele a pobres, claro. Aquí hay votos. Precisamente, se acaba de acercar acá nuestro candidato Mr. One. El huevón. Papá, lo tiene al revés. Buenas. Buen, buen. Buen. ¿Por qué subes tanto los pantalones? Ahora sí. Buenas tardes. Pueblo. Y Puebla, que me escuchan. Mi gente, cuando yo sea presidente, voy a ver, voy a hacer el ojo de ustedes allá en la... Ah, voy a ver por ustedes allá en la presidencia. Y mis propuestas serias, directas en esta campaña son... ¿Cuáles son mis propuestas? Papá, vamos a construir más colegios. Colegios. Vamos a construir más... Colegios. Colegios. ¡No, señor! Vamos a hacer más bares y discotecas para ustedes. Y vamos a hacer canastas. Papá, vamos a bajarle el precio a la canasta familiar. Y vamos a bajarle el precio a la canasta... ¡Familiar! ¡Familiar! ¡No, señor! En mi candidatura vamos a poner a mil pesos la cerveza. Y yo vengo pisando fuerte porque no soy ni de izquierda ni de derecha. Y se nota porque es más patichueco. Y vamos a gestionar más personal de tránsito para que no haya tantos accidentes de borrachos. Así que estoy pobre, ¿no? ¡No, señor! ¡Ningún, ningún! ¡Le vamos a poner transporte gracias a los borrachos después de las 4 de la mañana! ¡Ningún, ningún! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Ya saben por qué tienen que votar. ¿Ya saben por qué tienen que votar? Doctor, soy cabeza de familia. Tengo cuatro niños. Ayúdeme con algo. Oiga, relajado. Vaya, tráigame una caja de condones para que no tenga tantos niños. ¡Claro patrón, claro patrón! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí! Oiga, ¿usted va a votar por mí? ¿Usted cuánto paga? Yo no tengo plata. ¿O sea que usted va a ir a robar en la presidencia? ¿Qué hizo la plata? ¿Ya está haciendo toda la gestión? Ya la repartimos. Doctor, regáleme algo que tengo hambre. Quiero comer algo. Regálenle un tamalito ahí. Conmigo no va a aguantar. Nunca va a aguantar hambre. Así que vote por mí. La espero con su familia. Bien, lo apoyo ahí. Gracias. Vota el tarjetón, don Borujo. Ya sabe por quién votar. Dele 50 mil. ¿Todos los años lo mismo? ¿50 mil? Dele 2 mil más. ¡Ese sí! ¡50 mil! Bueno, y acá nos encontramos con el candidato elegido. ¿Qué se siente ser elegido, presidente? Ganó el pueblo. Sin invertir plata en votos. Hemos derrotado la corrupción. ¡Ojeme, fila, que ahí viene la gente que usted no le cumplió! ¡Míralo! ¡Están picando a cara en la presidencia! ¡No! 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 Por candidatos como este y personas como tú que venden el voto, es que el país está como está. ¡Vota a conciencia! ¡No venda su voto! ¡Vota a conciencia! ¡No venda su voto! ¡No!